Al final no lo dije, yo me callé, porque estuve a esto de decirlo, pero me dijeron otro, no muchachos, los cuernos no se cuentan, cállate. Vamos a empezar este debate de cero, vamos a empezar este debate de cero, porque va para un extracto aparte, ¿eh? Esto es un extracto de sí mismo. Plantea la pregunta de vuelta. Vale, dos amigos que tú conoces, te enteras de que uno de ellos le ha puesto los cuernos al otro. ¿Tú crees que sería lícito decírselo a la persona que ha sido cornuda? ¿Viste tu norma esta que tenés en tu casa de los puntos con los animales? Sí. Bueno, hay algo parecido con las personas. O sea, yo puedo tener, esto además creo que es un poco también, esto de así como el bro code para los hombres, el bro code de Barney Stinson, de normas que un bro tiene que tener con otro bro. También tenemos las cis code, que son las normas que tiene que tener una cis con otra cis. Bueno, esto sería un poco así. Si vos tenés, ponele, dos amigos, como pusiste vos el ejemplo, una pareja. Tenés que primero evaluar con quién vos tenés, o sea, a quién de esos dos vos le rendís mayor lealtad. ¿Con cuál de los dos está tu lealtad? Por lo que sea, puede ser que tengas más relación con uno, a uno lo conozcas de ser mucho más, o con otro tengas una relación más superficial, otro sea tu amigo de la infancia, tu mejor amiga, no sé. Tenés que hacer lo que sea mejor, aunque doloroso, para esa persona con la que vos tenés mayores puntos de lealtad. Ponele, yo tengo dos amigas, esto es una historia real, o sea, obviamente no voy a hacer los nombres de las amigas, ¿no? Lógico. Que yo tengo, una de ellas es muy, 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 muy amiga mía, y la otra es una conocida con la que me llevo bien. Bueno, se pudrió todo, se pudrió todo. Y cuando alguien se tenía que desahogar ahí, cuando amiga una, uno, me hizo, me quería contar qué era lo que había pasado, no sé qué, no sé cuánto, yo le dije, tranqui, que aunque yo me lleve bien con esta persona, mi lealtad está con vos. Porque era mi amiga con la que yo tenía una relación más fuerte, lo que sea. Entonces yo ahora tengo en mi cabeza acumulados secretos sobre esta otra persona, que no puedo decir por qué mi lealtad está con esta otra. Así yo creo que se resuelve este dilema. Pues no me parece una mala idea. Entonces yo actúe mal, porque yo sí que me lo callé. Me dejé llevar un poco por la situación. Porque yo primero se lo dijo a otra persona. Madre mía, es que fue una movida. Es que encima fue un trabajo, fue un proyecto. Sí, fue un proyecto. Incluso te lo dijiste antes a otro. Sí, es que había una pareja dentro del proyecto y una de las veces, a través de una amiga que entró también en el proyecto, bueno, lo llaman un proyecto que era un multinivel en el que me metí, una cosa muy rara. O sea, recibe mensajes de otro compañero. Vamos los multiniveles desde este canal. Una de las compañeras que entró, que era amiga mía, de repente recibe un mensaje sospechoso de WhatsApp de alguien del grupo. Diciendo, oye, ¿quieres quedarse conmigo? Me viene bien el martes. Claro, el martes yo había quedado con su novia para ir a mostrarle el negocio a terceras personas. Y yo digo, por eso fue del martes. Y empezó a ligar con mi amiga, ¿sabes? O sea, en realidad no le puso los cuernos, pero le mandaba fotos sexy, le hacía de todo, ¿sabes? Y era como, eran unos casi cuernos, ¿no? Claro, si tu lealtad está más con, o sea, tú dices que quien enviaba mensajes y eso era el tío, ¿no? Sí. Yo tenía más... Si tu lealtad estaba más con la otra chica. Sí. Sí. Lo suyo es decirle, che, yo sé que esto no es lindo de escuchar, entiendo que a lo mejor no me quieras creer, o sea, estás en todo tu derecho de creerme o no, lo que sea, pero yo presencié esto. Claro. Y creo que lo tenéis que saber, que tenéis derecho a saberlo. Era súper fácil porque teníamos las capturas con la foto sexy del chico, o sea, que era súper fácil, súper fácil de demostrar, pero se lo preguntamos antes a una compañera. Oye, ¿qué harías tú? No sé qué. No, muchacho, no digas nada, que eso es una locura. No te metas en medio, o sea, a lo mejor son felices así, no sé qué. Yo qué sé. Yo al final, como yo en esa época era diez veces más antisocial, me callé y ahí se quedó. Para mí esas cosas hay que decirlas. Después hay conflictos, ¿no? Por ejemplo, vos sabés cómo planteo yo la vida, monogamio bala, es un poco. O sea, yo soy un poco de, y la infidelidad tiene que estar tipificada en el Código Penal, pero no, no, está bien, estamos jodiendo, es una exageración, no tendría que estar tipificada en el Código Penal, pero es para expresar hasta qué punto yo estoy en contra, ¿bien? Bueno, dicho esto, yo por ejemplo estaría en un conflicto si una persona, una amiga mía o un amigo mío que es con quien tengo el vínculo de lealtad, vamos a decirle, le pusiera los cuernos a su pareja. No que fuera la engañada, sino que es la que engaña. Bueno, ahí me dejan un conflicto porque yo estoy muy en contra de la infidelidad. Yo no querría fomentar una infidelidad, ni formar parte de ella, ni ser cómplice de ella. Pero, por ejemplo, ahí tengo dos opciones, ¿no? Uno, elegir no ser amiga de una persona que es capaz de hacerle eso a su pareja, sencillamente porque no me siento cómoda con eso. Y segundo, y tampoco quiero dejar de ser su amiga, o sea, no quiero ejercer mal el rol de amiga. Si voy a ser su amiga, tengo que guardarle un respeto, una lealtad, no meterme en su vida y cagársela, ¿viste? Entonces, es difícil. Pero después también es verdad que yo, con mi posición tan sólida con respecto a ese tema, siendo mi amiga, la cago aputeada yo. Digo, a ver, yo, está bien, yo no voy a decirle nada a tu novio, pero sos una enferma, estás loca, ¿qué mierda te pasa? ¿Por qué hiciste eso? No lo hagas más. Pla. Yo le doy la cachetada a mi amiga. En ese caso, justificable. A los amigos se les puede pegar, ¿no? Ah, no entendía nada, amiga. Es que es complejo, sí. Pero yo también sentí que tenía que haberse lo dicho. Pero bueno. Vos contame y yo veo qué hago, pero ya con toda la información en mi poder, dice Ali. En verdad, eso lo mejor es preguntarlo de primera, ¿sabes lo que te digo? Es como, ¿sabes qué tipo de amigo tienes? ¿Tú preferías que te contaran los cuernos o no? Hay gente que dice que no. Yo me encuentro con gente de, en plan, pues si te enteras mejor no me digan nada, ojos que no ven, corazón que no sientes. Yo creo, igual lo mejor es preguntarlo. Claro que a los amigos se les puede pegar, Valen. Gracias, Brandon. No sé, yo... Creo que sí, que todo el mundo tiene derecho a saberlo. Yo creo que hay ciertos cuernos que podría llegar a perdonar, tipo cosas puntuales en un contexto muy específico. O sea, hay más contextos donde no que donde sí, obviamente. Pero déjame que lo decida yo. O sea, yo me tengo que enterar cuál es el contexto para decir si puedo perdonar eso o no perdonarlo. Hombre, yo creo que sería más fácil de perdonar. No, porque eso es, se chapó, se lió con una tipa en un boliche cuando estaba medio en pedo. Está bien, o sea, no sabe ni cómo se llama, no se guarda el teléfono, no la voy a volver a ver más, solo se la chapó, está bien, me chupo un huevo, la verdad. Pero si fuera otro tipo de cosa, no, sí me importa. Ya. A ver, yo creo que a lo mejor también es más fácil de perdonar si te lo cuenta él. Pero si te encuentras por terceras personas, es como, me lo ocultaste, se han estado entrando otro antes que yo, qué vergüenza, ¿no? Es que eso es lo difícil, ¿viste? O sea, para mí no es tanto el hecho de pegar tus labios a los labios de otra mujer, sino el hecho de que posteriormente no tengas la decencia mínima humana de venir y contármelo. Claro. Qué sé yo. Lo entiendo. Como cuando uno se manda una cagada de chico en casa y puede romper el jarrón milenario de la abuela Marta, pero una cosa es romper accidentalmente el jarrón milenario y otra cosa es no ser capaz de ir y decir, che, rompí el jarrón, perdón, soy un boludo. Claro. O le echa la culpa a la limpiadora o al perro o algo por el estilo, ¿no? Eso es muy infantil. No, fue la limpiadora que se cogió a esa otra mina. No, así no funcionaba, ¿no? Pero bueno. Ay. Bueno. Es un debate interesante. Me parece que... La gente, cuéntame, quienes estén viendo esto diferido como extracto, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué posición defienden? ¿Que hay que contarlo, que no hay que contarlo? ¿Preferían que se los cuenten, que no se los cuenten? Gente del chat, cuéntenos también. ¿Qué harían ustedes? Hombre, yo, en mi caso, yo sí prefería que me lo contaran todo. También es verdad que en mi caso particular, pues, ese aspecto me da igual, ¿no? Pero cosas que me puedan molestar, como por ejemplo, yo no quiero drogas en casa, pues alguien de repente me dice, oye, mira, encontramos por ahí no sé quién metiéndose de todo. Podría yo diría en plan, prefiero saberlo, prefiero que alguien venga y me lo diga. Aunque estoy seguro. A ver, igual, Dana, a ver, yo voy a sonar acá como defensora de drogadictos. Pero bueno, ya, soy defensora de abusadores. En internet se me conoce como la defensora de abusadores. Ser defensora de drogadictos es bajar un escalón. Una persona, por más de que consuma algún tipo de estupefacientes y dentro de eso sigue siendo una persona respetuosa, no va a meter droga en tu casa y drogarse sin tu permiso. O sea, como es mucho, te preguntarán, che, ¿puedo llevar tal cosa? ¿Puedo consumir tal cosa en tu casa? No sé, es como violento, ¿no? Meter droga en casa ajena sin que el otro lo sepa. Me refería a uno de mis chicos, a uno de mis novios concretamente. Lo que haga cada persona me dice, bueno, o sea, pero me la suda. Pero si me llegaran a ocultar algo tan importante como que tienen una adicción de ese tipo, yo sí me molestaría. Una adicción sí, o sea, ocultar una adicción es heavy. Claro, a ver que evidentemente no creo que pase. Pero sí que sería como lo más parecido a una infidelidad en mi mente que yo me puedo imaginar. Y si eso sucediera... Pero si mañana, por ejemplo, volvés, ¿no? Te pongo yo ahora un paralelismo a vos. Mañana volvés a tu casa, después de estar todo el día afuera. Y te encontrás a Axel y Adito en la cama fumándose un porro juntos. Vos llegás y no te avisan de nada, sentís el olor al porro, vas al cuarto, te los ves fumándote el churro. ¿Te lo tomás como una infidelidad? No me lo tomo como una infidelidad, pero sí que creo que me dolería, ¿eh? O sea, para mí sería doloroso. ¿Por qué me cogiste el porro sin avisarme? No sé. Creo que sí que sería doloroso. Yo estoy acostumbrado a tener que respetar siempre todas las decisiones porque en base de nuestra pareja no. Y yo he hecho también muchas locuras que a Axel no le hace ninguna gracia, ¿sabes? Evidentemente. Y sobre todo yo que estoy súper loco, ¿sabes? Y siempre nos lo hemos respetado, entonces lo respetaría. Pero es algo que no me gustaría tener en casa bajo ningún concepto y me dolería. O sea, yo creo que sí que me podría doler. Pero de ahí a montar un... Me gustaría avisarte siempre y cuando se me drogas a tu casa. No, en verdad no me importa tanto que la gente haga eso, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo amigos que fuman... Que no te avisen. Claro. No, yo tengo amigos que fuman y han fumado en casa. Y a mí no me importa. Pero yo sé que al final esas personas se van. Pero si eso se hiciera de continuo en casa, pues al final la casa siempre lo debería. Las personas te van, ¿sabes? Claro. O sea, convivir con alguien así es lo que a mí no me gustaría. Lo que es durante un largo tiempo. Estar oliendo así todos los días, a lo que te digo, se me podría ser complicado. Bueno, igual eso también son... Ya que se aleja más del tema de... Receptos morales, vamos a decirlo, con cuestiones de convivencia. Simplemente de hábitos, de costumbres, de que no te gusta un olor. La ceniza o lo que sea. Yo quizás no podría vivir con una persona que beba mucho alcohol. Pero no porque yo esté en contra de su consumo de alcohol. Sino porque no me gusta el olor de alcohol en mi casa. Ahí estamos. También es que yo admito que tengo un poco de trauma con el tema de la droga. O sea, para mí algo que me repele mucho. Es como no me gusta tenerlas cerca. Las tolero porque tengo amigos que fuman, ya te he dicho. Y a mí, pues, la verdad, un rato no me molesta. Pero tenerlo lo que es presente todos los días de mi vida, yo creo que esa maría cuesta arriba. A lo mejor luego, a las dos semanas me acostumbro. Pero tampoco tengo necesidad, ¿sabes? Entonces, yo creo que más bien... Sí, realmente. Sí, perdón. Es que quería poner un mensaje que alguien puso en el chat sobre lo de las mamás que recién decía que qué harían si se enteran de que algún amigo está engañando a su pareja, ¿no? Avisarle a la madre que el pibe la engañaba. Así pueda hacer humor y grabar el video de TikTok. No entendí. O sea, que si vos tenés un amigo que le pone los cuernos a la pareja, lo que tendrías que hacer es avisarle a la mamá del amigo para que haga un TikTok cuando la novia le pegue la cachetada. Madre mía. De película. No me pasó con engaño, pero sí con maltrato. Bueno, igual es un paso, ¿eh? O sea, prefiero que me engañen 400 millones de veces antes que maltrato. La novia de un amigo me pidió ayuda y consejo. La aconsejé con su autoestima baja. Se lo conté a él. Él se peleó conmigo y nunca me volvieron a hablar. Ah, no era maltrato. Era como de que simplemente habían discusiones y hablaban feo o algo así, ¿no? Entiendo. Creo que la maltrataba a ella. La novia le pidió ayuda y le aconsejé. Y entonces ella se lo contó a él, sí. O sea, es como él le pega a ella, creo. Luego ella le pide ayuda a Emiliano y se entera del tío. Y entonces se pelea el tío con él. Creo. No sé si me estoy explicando. Qué mal pagada que está la buena fe, Emiliano. Igual, qué sé yo. La verdad que sí. Hiciste lo correcto y en tal caso igual para qué querés un amigo maltratador. Así que bien. Supongo que sacaste un peso encima. En realidad, sí. Yo mejor, chicos, ¿pero qué les pasa a ustedes? O sea, son peores que yo. Yo mejor lo extorsionaría para quitarle dinero al infiel. Sea hombre, mujer, hay que sacar beneficios. Soy capitalista. Se llama chantaje y es un delito. Pero bueno, vos fíjate. Suena fatal. Ahora va a suena fatal, pero estuvimos a punto, no de chantajearlo, pero sí de amenazarlo de decirle por el móvil de mi chica, de la chica, de mi amiga. Oye, como vuelva a hacer esto, se lo decimos a tu novia. Para. ¿Sabes lo que te digo? Estuvimos a punto de hacerle eso al tío. Para que parara. A puntito. Que eso en realidad hoy es una amenaza. Pero no lo hicimos. Con lo cual, nadie me puede acusar de eso. Está mal, pero no tan mal. Por lo menos no íbamos a sacar provecho. Era para que parara, ¿sabes? Porque encima la otra se sentía súper incómoda. Y al final se dejó el negocio. Por eso. Además, por no ver al tío. Es que... Pero bueno. Igualmente está bocado el fracaso, ¿eh? O sea que... Esto se ha acabado cayendo igual. Bien. Menos mal. Supongo. De los errores aprende. ¿Qué? De los errores aprende, digo. Ya no empezaría una empresa. De los errores aprende, efectivamente. Sí.